Yo le tomo, le tomo, le tomo ¿Ah? De aquí, de aquí ¿Cuánto va? ¿Ah? 7 más 2 más Ya, ya, ya De aquí, ¿no? 7 más 2 más Disculpe Dale, Diego Dale Dale ¿De aquí? ¿De aquí? Tómalo, tómalo 7 más 100 ¿Salud el tordido? Sí, está acá ¿7 más 100 van a girar? Sí 6 más 100 6 más 100 Buenas tardes. Buenas tardes.